¡Qué bueno que llegaste! Quiero contarte de un juego que está construido con funciones de alto pago como Hold and Spin, 4 jackpots progresivos, giros gratis, comodines y símbolos scatters para aumentar tus posibilidades de ganar pagos masivos. ¿Suena interesante? ¿No lo crees? ¡Vamos a verlo! El diseño de Golden Century es muy característico de otras máquinas de la familia Aristocrat. Verás 5 carretes, 3 filas y 5 líneas de pago otorgados desde el carrete izquierdo al derecho. Este fantástico juego te transporta al siglo dorado. El fondo presenta una vasta tierra de vegetación verde y la famosa gran muralla china besado por el sol naciente. Los símbolos se colocan en una superficie azul vibrante y están separados por rodillos dorados. Te encontrarás con diferentes íconos como un cofre del tesoro, un recipiente, dos damas y esculturas antiguas. Golden Century tiene símbolos de pago altos y bajos que están representados por diferentes símbolos en la tabla. Los símbolos de bajo valor están representados por las cartas clásicas Q a 9. Le siguen símbolos de temática asiática como el cofre del tesoro, un recipiente, las damas chinas y las esculturas. Este último paga el más alto hasta 250 monedas por 5 iguales. El comodín del juego es el rey. Aparecerá tocando sus largas barbas en los carretes 2, 3, 4 y 5 y reemplazará todos los símbolos excepto el scatter y el sol. El scatter está representado por la bandera y paga en cualquier posición. Los juegos gratis se activan cuando obtienes 3 o más banderas en cualquier lugar de los carretes. Como ya sabes, el objetivo es hacer coincidir un mínimo de 3 símbolos en líneas de pago activas para ganar un premio en efectivo. Además, Golden Century te ofrecerá varias funciones de bonificación como juegos gratis, espera, giros y premios gordos. El panel de control está en la barra inferior e incluye diferentes funciones para ajustar el juego. La función Hold and Spin se activa con 6 o más símbolos del sol animados en los rodillos. Este juego te ofrecerá 4 jackpots diferentes, Grand, Major, Mini y Minor. También es importante recordar que los 4 botes de este juego se actualizan en tiempo real y se muestran encima de los rodillos. Como puedes ver, esta es una gran oportunidad de acceder a funciones que te permitirán aumentar tu apuesta inicial constantemente. Con un poco de suerte podrás acceder a Dragon Link, el jackpots progresivo que comparte con otros juegos que comparten esta función. Me encantaría saber cuál es tu opinión cuando vengas a probarlo, así que espero tus comentarios en este video. No olvides suscribirte a todos nuestros canales para ver más contenido de todos tus juegos favoritos, solo en Caliente Casino. Yo soy Andrea H, gracias por estar aquí. Gracias. 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 Gracias.